¿Cómo cambiamos el mundo? Esta pregunta llevó a Nina Uma, rapera y activista boliviana, a mudarse a El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia y también una de las más jóvenes. Y aquí representando a la ciudad de El Alto, Nina Uma en acción. Mujer revolución. ¡Ropopopopopopopo! Nina hizo del rap su herramienta de transformación social. Para enaltecer la diversidad cultural de Bolivia y reclamar las luchas pendientes. El rap es una de las estrategias y uno de los géneros más maravillosos. Te libera de toda esta estructura académica musical que hay, de notas, partituras, que bla... Si yo he podido hacer rap, yo creo que cualquier persona en el mundo lo puede hacer, créanme. Territorios, conflictos muy notorios, indígenas, se están pidiendo respeto a la tremida modernidad. Hoy, en Fuerza Latina, Nina nos invita a conocer El Alto, a derribar estereotipos y a trazar nuevas identidades donde quepan todos. Alza así y saltas dos, de dos pies hasta aquí, sin pisar. Exacto. ¡Ya está! ¿Sí, no? ¡Sí! ¡Llegué así! ¡Es el momento indicado! ¡Está jugando! ¡Listo! Él es mi hijito. ¡Hola! ¡Mucho gusto! Elena, un placer. Tú eres hindi, ¿verdad? ¿Cómo lo llaman aquí? Tunkuña. 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 Y te has olvidado, tenías que recoger cuando estabas en el tresco y ya. Gracias por tratar de enseñarme. Gracias, pues te voy a mostrar lo que es el trono. Ok. Nina, entonces, estamos en Casa Trono. Cuéntame, ¿qué es este lugar? ¿Qué significa esto? Mira, este es el primer centro cultural de la Ciudad del Alto. Y en la casa veo que está como llena de... Sí, esta casa es bien linda porque, ¿sabes qué? Está hecho todo con material reciclado. Aquí hay mucho graffiti. Claro, hay varias cosas. Es que ahora también estamos aquí en el trono. Hay un taller de graffiti. Un taller de graffiti. Este ha sido un icono muy importante dentro de la propuesta cultural para la Ciudad del Alto y colectivos culturales también autogestionados que tienen como elementos comunes. Nina Uma, tú dices, todos somos todo y venimos de todo. ¿Qué significa eso? Mira, eso no es algo que yo lo diga, sino que en realidad desde las cosmovisiones andinas todo es parte de todos. En la lógica moderna, contemporánea, tal vez más occidental, lo que nos muestran es así como los opuestos. Dentro de las cosmovisiones andinas no hay eso. Hay una armonía. Exacto. O sea, yo diría conexión, diálogo, que a veces no es tan armonioso, pero la idea es que sí se puede llegar a esa armonía. Qué hermoso. Y quizás por eso te llamas Nina Uma. Cuéntanos qué significa, en qué lengua y por qué ese nombre. Yo soy Amparo Elena, ¿no? Pero en mi casa más me dicen Elena. Y yo decía, no sé, un nombre así de rapera. No, quiero algo que sea más con lo que soy. Y aunque tengo varias corrientes, porque tengo unos abuelos que son quechuas, un abuelo que es afrodescendiente peruano, y es con mi abuela del lado aymara con quien me he criado. Entonces he elegido esas dos voces, Nina que es fuego y Uma que es agua. Que dentro de la lógica occidental, pues, ah, fuego y aguas, eso se apaga. O sea, va a haber tal vez algo terrible, una pelea. Pero dentro de esa lógica de encontrar el equilibrio. Y cuando era joven, creciendo, ¿había como algún tipo de conciencia o la semilla para que hubiese conciencia sobre esa identidad tan variada y tan diversa? Mira que no. O sea, yo puedo decir que hasta antes de conocer el alto, yo era una chica promedio. Tienes que terminar la escuela, el colegio, sacar el bachillerato, entrar a la universidad. Si puedes algún diplomado, masterado, casarte, en el caso de las mujeres, tener hijitos, trabajar y ser feliz para siempre. O sea, esa es la línea. Es el camino atrasado. Eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Y entonces entras en informática. Sí. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué decías salir de allí y cambiar de rumbo? He conocido a varios amigos que eran de la ciudad del alto. Ok. Y para ese entonces, decir que eras de la ciudad del alto era vergonzoso. ¿Por qué? Porque tiene una presencia migrante de las comunidades muy fuerte. Y si eres migrante, ay no. Los campesinos indios son sucios, cochinos, muy posible que sean rateros, maleantes. Entonces, ese conglomerado de ese imaginario general. Este era el epicente. Es el alto. Ay no, tanto joven. Ay, puro maleante, pues. ¿Cómo vas ahí? Y inclusive hasta el día de hoy se mantiene ese imaginario de lo que es la ciudad del alto. ¿Cómo la conociste? Cuéntame esa historia la primera vez que viniste con tu amigo a la universidad. Justo vinimos para un domingo de ramos, que es como el inicio de lo que es la Semana Santa. Y ahí paralelamente conocí el Guaynatambo, que era otro espacio, el segundo centro cultural dentro de la ciudad del alto, que se había abierto, autogestionado e impulsado por un grupo de jóvenes, donde habían cosas maravillosas. Música que no escuchabas fácilmente en la radio, habían obras de teatro. ¿Qué te llamó la atención sobre eso? Yo ya trabajaba en la parroquia con jóvenes y ahí nos ofrecieron hacer voluntariado en un hogar de niños. Y lo interesante de este curso es que nos han hecho vivir esta experiencia, pero además tenías que hacer un trabajo. Preguntarte a ti cosas como, ¿y cómo, qué solución le darías? ¿Cómo trabajarías? ¿Con qué crees que está relacionado esto? Te daban lecturas de modelos económicos, de modelos culturales. Y a partir de eso, en vez de ver ese proyecto de vida, empecé a mirar al costado, atrás. O sea, ¿qué es lo que está pasando en este mundo? Que todos estamos, tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que hacer esto. Y alrededor todo se está cayendo. ¿Y qué pasa si está todo tan terrible? ¿Por qué no se dan cuenta, no? Entonces, vienes conmovida por el mundo, con ganas de transformarlo. Estás participando en una organización que lo hace a través de la cultura y te formas en diversas maneras de comunicar. ¿Haces radio? ¿Haces televisión? ¿Haces documental? ¿Haces video? ¿Cómo crees que transformó entonces tu línea trazada que tenías? Bueno, yo estaba hasta ese entonces así ya. Lo que sé, he dicho, de aquí para adelante toda mi vida tiene que estar sí o sí conectada con que hay que transformar este planeta. Es solo una cultura, es una forma de entender la vida y el mundo, pero hay muchos pueblos que tienen su forma de entender la vida y el mundo y son tan válidos. Entonces, ¿cómo entre toditos podemos convivir para que toda la gente pueda estar bien? Y no solamente la gente, sino también la tierra, las montañas, los animalitos, o sea, todo realmente pueda encajar y no haya alguien que quiera aplastar al resto. Claro. ¿Qué te parece si vamos a descubrir alguna de esas redes que has tejido y del alto? ¿Qué tanto significa para ti? Mira, ahorita estamos visitando lo que se conoce tradicionalmente como feria. Ok. Las ferias son una de las características principales, me atrevería a decirte, de la ciudad del alto, que congrega a todos los productores de las provincias. Aquí llegan productos desde Cochabamba. Llega productos también desde Perú. Sí, sí, sí. Entonces es mucho comercio. Y obviamente de las provincias, es mucho comercio, pero además lo interesante de todas estas producciones es que todavía siguen la lógica a pequeña escala. O sea, son producciones familiares. Pequeños productores. Son producciones familiares. Pero no son de subsistencia, es decir, producción suficiente para alimentarse y para vender. Sí. ¿Una fotito? ¡Claro, claro, claro! ¡Una fotito! ¡Ay, qué lindo! Gracias a su fan. ¿Qué te conoces? Mira, su programa. ¡Ah! Bien, nos sacaremos una fotito. ¡Ay, qué bien conocerla! ¡Mucho gusto, doña Petrona! Ya pues, que le vaya bien. Gracias por la fotito. ¿Vos también? ¡Ay, también quiero una foto! Y te sacanos una foto. Oh, yo se las tomo, yo se las tomo. Ya, ya, ya. Conchale algún tipo de emoción. ¡Vamos! ¡Algo más alegre! ¡Listo! De nada. ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! La cultura no es algo solamente que te entretiene, sino es algo que te atraviesa, es algo que tienes ahí todo el rato. Algo cultural va a ser como, digamos, cómo saludas, cómo te van a dar la mano. Y político también. Y político. O sea, de cómo entiendes el momento de la comida, por ejemplo. Aquí es muy importante el momento, incluso de la preparación de los alimentos, de cómo le agradeces, de cómo se cultivan, de cómo los compras, así como hace un ratito. Además, es que esa lógica cultural, como pilares fundamentales de las culturas andinas, es la lógica comunitaria. Aquí en la ciudad de El Alto vas a encontrar más que en ningún otro lugar, como el apoyo... La organización. Bueno, vamos a seguir conociendo El Alto entonces, ¿te parece? Y también para empezar a hablar de tu carrera musical, que es el resto de tu vida. Sí, hablemos de El Alto. El Alto. El Alto. El Alto. El Alto. También se dice que el Laptapit tenemos que compartirlo con los que no están, con los que han muerto, con los que están viejos físicamente, saliendo a otro lugar. Porque cuando empiezas el Laptapit pides el permiso y soplas a los cuatro extremos. ¿Dónde estamos? Nina, ¿dónde estamos? Cuéntame. Ahorita estamos en Intipaxi, que es otro de los espacios maravillosos que tiene la ciudad de El Alto. En el 2003 hubo una matanza muy triste para poder sacar el combustible que está aquí a unos pasos la planta de Sencata. Es una planta de gasolina, desde donde se distribuye el combustible a toda la ciudad. El gobierno de ese entonces decidió entrar con tanques de guerra hasta la planta con las cisternas y abastecer de combustible. Esto ha ocasionado la muerte de muchas personas y personas que ni siquiera estaban involucradas en esa movilización. ¿Qué significa este momento para ti? Realmente me he dado cuenta y creo que toda la gente se ha dado cuenta que cuando todos, pero todos, nos organizamos y protestamos contra algo que no estamos de acuerdo, no va a haber ni siquiera fuerzas armadas que puedan contener toda esa movilización. Y varios grupos artísticos han empezado a canalizar eso a través del arte. Y uno de esos sectores precisamente fue el rap. Chicos de la ciudad de El Alto, chicos, chicas que empezaban a poner dentro de sus rimas estas canciones. Y ahí en la Huayna Tambo es que conozco este colectivo, Ucamao Ike. Y yo me hice novia de uno de los chicos. Abraham. De Abraham Bojores, ¿no? Con el que he estado construyendo cosas durante cinco años de mi vida hasta que, lamentablemente, él nos deja el año 2009. Con él trabajábamos muchas de sus letras. Él me mostraba, oye, te cuento que has escrito esto, a ver, lee, ¿qué te parece? Yo le decía, no, ¿sabes qué? Sobre este tema yo pienso que deberías decir esto y esto y esto, ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho con él debatir sobre sus canciones y los temas políticos de cómo él lo enfocaba. Y yo decía, no, esto deberías decir. ¡Ah, ya! Y alguna vez él me decía, oye, ¿y no te animarías tú a hacer rap? ¿Y qué pensabas tú que respondías? Y él, estás loco. ¿Y a qué voy a hacer rap? Estás loco. Claro. ¿Y qué pasa en 2007, en ese festival que ocurre en Bolivia, donde tú le escribes una canción y él dice, no me gusta, me rehúso a cantarla? Quieren una nena perfecta. Ya no te comprobé. ¿Cómo le puedes dar más ritmo a esto? Es que está bien seco. Sí, he escuchado y dije, no está bien. No sé. Saca, no, no entiendo, no puedo, no entiendo la letra. ¿Qué pasa dentro de ti? Sí, ha emergido desde el fondo de mis entrañas. La Nina Uma, que le habían, como quien dice, mellado su dignidad. Y ha dicho, esto no se va a quedar así. De verdad. Le dije, bueno, ¿no vas a cantar? Dame una pista. ¿Qué voy a hacer? ¿Acaso es difícil hacer rap? Y él, ¿en serio? ¿Nació la Nina Uma rapera? O sea, ese rato ni siquiera sabía que era la Nina Uma, tal vez se engendró en ese momento. La Elena rapera. Sí. Y yo, sí, ay, ya te... Y me pasó una pista y yo en mi casa era, rayos. Claro, la muy digna. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y ahora, ¿cómo resuelves esto? Entonces, empiezo a escuchar las canciones que él había grabado y yo, ah, más o menos esto está haciendo. Por aquí va la cosa. Y por aquí, lo primero que hice, aprenderme de memoria todo lo que yo había escrito. Ver más o menos cómo podía estructurar la canción. Y con eso me lancé. He dicho, ya. Ni siquiera la ciudad su presencia puede ignorar. ¿Y cómo te sentiste montada en ese escenario la primera vez? Esa risa, esa risa lo dice todo. No, ¿sabes qué? Cuando me subí en el escenario y empezo a cantar, he empezado a establecer una conexión con la gente. Por eso, para mí, la música es mágica. Definitivamente es mágica. Porque una cosa es hablar y otra cosa es que la música te conecte con la otra persona. Y ahí sabes, sin necesidad de que la otra persona te responda hablando, sabes que algo ha llegado a su corazón, a su cabeza, a su oído, a su vista. Y sabes cuando no hay conexión también. Pero yo ahí he logrado conectar con un montón de gente, he terminado de cantar y me acuerdo que ¡Bravo! ¡Otra! El presentador, ¡puedes subir! ¡Canta una más! No tengo, no tengo otra. ¡No tengo otra! Si quieren, canto de nuevo la misma. Más o menos, ¿no? Me llamo al demonio por su Pakistan, que estoy pendiente. Estoy muy jugando con su mouvement. No tengo otra cara y hay que no me gustar con un montón de gente. Si llamo al demonio por suοιade. No tengo otra forma. Qu要 las distintas personas que solo違נono. Las veas camentar con un nonprofits. a la gente, tú rapeas en tres idiomas, en español en aymara y en quechua ¿por qué combinar los tres? ¿y por qué rapear en los tres? Claro, porque ahí está toda esta propuesta que yo traigo musicalmente precisamente viene a interpelar porque a veces se entiende al mundo indígena, campesino originario como algo que se ha quedado estático como algo atrasado que no saben que no conocen y que más bien es esta estructura que intenta ser hegemónica la que le va a enseñar la que le va a educar entonces lo que yo digo está bien lo que ustedes nos traen porque me gusta el rap pero este es mi forma de hacer rap y eso no sucede solamente aquí entonces vas a encontrar rap mapuche hay rap quichua en Ecuador hay gente que hace hasta trap quechua también en Perú yo conozco a compañeros del pueblo cuna por ejemplo en Centroamérica que también hacen rap en su lengua no es algo digamos mío exclusivo no es un movimiento realmente en realidad son cosas de como estas estructuras intentan homogeneizar todo pero los pueblos las naciones y las culturas lo digieren y lo devuelven de otra manera Mina en 2012 sacas tu primer álbum Chama Chama perdón no sé cuál es la manera correcta de decirlo es Chama Chama cuéntanos cuál es la intención con esta propuesta musical la palabra Chama quiere decir fuerza está en Aymara entonces para mí era fuerza fuerza está este disco porque la idea es que pueda llenar de fuerza a la gente que lo escuche Hablando de la música que creas con Álvaro Montenegro hay una canción que canta junto a Elvira Espejo otra boliviana muy reconocida ¿cómo se pronuncia? Ajayus 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 cuéntanos sobre qué se trata este tema mira esta canción la hemos empezado a hacer con Elvira después del golpe de estado del 2019 aquí en el alto hay una si quieres una pugna entre este modelo civilizatorio moderno no solamente aquí sino en el mundo entero que intenta que te despojes de tu identidad cultural entonces ahí con Elvira charlábamos y decíamos en qué momento tú te has olvidado quién eres te ves al espejo y a quién ves por qué no te acuerdas de la tierra de tus ajayus en este tiempo la gente tiene que acordarse quién es no puedes mirar a la gente de pollera y quererle escupir no puedes porque de seguro hay alguien en tu familia que sí era de pollera varios territorios conflictos muy notorios indígenas ancestral pidiendo respeto a la tremida modernidad nuestra estrategia fundamental COASAP medicina ancestral cientos de años miles de años no nos van a eliminar hablando justamente de eso de qué maneras crees que el rap te ayuda a complejizar esa mirada sobre el territorio de qué formas el rap o la música te permite esa oportunidad mira el rap es una de las estrategias y uno de los géneros más maravillosos o sea si yo hubiera empezado a hacer música haciendo otro género de seguro igual hubiera llegado al rap porque todos los caminos llevan al rap o sea yo creo que sí porque para mí el rap es un mecanismo de comunicación que puedes hablar de lo que te dé la gana y está bien es tu perspectiva pero en el rap vas a encontrar mucha más propuesta en temas digamos de interpelar al sistema de cuestionar estereotipos ya instalados por eso creo ahorita por ejemplo que hay un boom dentro del rap feminista porque además te libera de toda esta estructura académica musical que hay de notas partituras que bla si yo he podido hacer rap yo creo que cualquier persona en el mundo lo puede hacer créanme créanme de verdad Nina hoy tocas como una banda de al menos entre 5 o 7 músicos se llama Nina Uma y Coa Rebel y tocas con ritmos de toda Bolivia que representa ese diálogo entre tantos ritmos distintos para ti y que es la música para que sirve para que ha servido todos estos años 16 años ya rapeando mira para mí la música ha sido un proceso muy lindo para conectar con lo de afuera para ir descubriendo desde investigaciones musicales desde charlar sobre diferentes temáticas con la gente qué piensas tú sobre el feminismo qué piensas tú sobre la casera qué piensas tú sobre educación qué piensas tú sobre... eso siempre lo haces pero también es descubrir un mundo interno entonces la música sirve para eso para conectar con el mundo para vivir pero también vivir ahí adentro yo cuando estoy encima de un escenario no me cambio absolutamente por nadie puedo estar ahí cantando horas de horas hasta que me bajan pero me gusta hablar y además que en mi música se establezca esta complejidad de lo diverso esta complejidad de estos diálogos entonces ese conectar con esos latidos de la tierra con estas palabras que luego se hacen música y viajan por diferentes territorios y pueden llegar hasta cabezas hasta corazones eso para mí es muy importante políticos sin promesas falsas ganando campañas con puras mentiras alcanzadas en fuertes campañas realizadas la que ve políticos con charlas intelectuales queriendo aprovecharse de nuestras ciudades gracias Nina te agradecemos infinitamente que no solo nos hayas dado acceso a tu mundo interior sino a todo tu entorno ha sido un placer acompañarte en Fuerza Latina y pues nos veremos de nuevo espero bueno sí estoy yo muy feliz muy agradecida por abrir este espacio para que propuestas como la mía puedan llegar a otros territorios yo con eso estoy muy feliz y esto dice 1, 2, 1, 2, 3 nadie se mueve ahora es nuestra vez quebrando las fronteras y una buena vez contra esta gente murie 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3